Hace tanto estoy sin ti Tú conoces mi dolor, sabes que voy a morir Si no vuelves corazón, nada me queda sin ti Se apagó la luz del sol, en mi mundo todo es gris Desde que dijiste adiós Hoy te olvidas de este ser que por ti todo lo he entregado Del calor que tu fris siempre había calmado De aquel beso que te hizo temblar la piel Hoy te alejas cuando sabes que mi vida está en tus manos Que te llevas cada sueño que inventamos Cada beso que grabé sobre tu piel Y tú que fuiste el aire en mi vida Tú que un día fuiste sangre en mis penas Hoy me arrepiento de amarte tanto Te juro que pensé que eras buena Hoy me arrepiento de amarte tanto Te juro que pensé que eras buena No eres buena Estoy triste, decepcionado de entregar mi corazón Tú no entendiste Y has destrozado lo más bello de este amor Y tú que fuiste el aire en mi vida Tú que un día fuiste sangre en mis penas Hoy me arrepiento de amarte tanto Te juro que pensé que eras buena Tú eres buena Armando Pérez en Barinas Aquileo y Evadini a Campos Gracias por darme la vida No te niego fui feliz Hoy recuerdo con dolor Por amarte yo viví Pero nada te importó Siempre le pregunto a Dios Si es mi culpa fue mi error Entregar todo de mí Pensando que en ti había amor Eras mi vida Por amarte hasta que Dios me había olvidado Fuiste amor todo en mi vida Cuanto amado Y te he perdido Sé que nunca te fallé Quedó una herida Cicatrices que la vida me han marcado Bendiciones que cayeron en tus manos Y hoy entiendo que tan solo yo te amé Y tú que fuiste el aire en mi vida Tú que un día fuiste sangre en mis penas Hoy me arrepiento de amarte tanto Te juro que pensé que eras buena Te juro que pensé que eras buena Hoy me arrepiento de amarte tanto Te juro que pensé que eras buena Me duele tanto saber que fuiste un espejismo, una ilusión No me quisiste y hasta me hiciste creer que fue mi error Y tú que fuiste el aire en mi vida Y tú que un día fuiste sangre en mis penas Hoy me arrepiento de amarte tanto Te juro que pensé que eras buena Hoy me arrepiento de amarte tanto Te juro que pensé que eras buena No eres buena